De Antonia, la que se dice ser religiosa que vive en las arboledas, que durante el pasado periodo de lluvias dormía afuera porque su casa se joteaba más que adentro, y luego después fue el DIF y supuestamente le quiso arreglar la casa, y al último lo único que se hicieron o terminaron por irse es llevarse, sacar todo el cochinero que tenían muchas cosas buenas, entre ellas camas y colchones nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué cree que pasó? El pasado viernes empezó, pues los vecinos con tanto grito se acercaron y le dijeron, ¿qué tiene Doña Antonia? Me duele mucho el pecho, no puedo respirar. Síntomas de alarma de que tenía coronavirus, por la sintomatología que estaba refiriendo. Los vecinos, como todo un ser humano, preocupados por Doña Antonia, van y se comunican con los familiares, le dicen, oye, vayan a ver, la señora está mala. No, que se la lleve Juan de las Cuerdas. Bueno, total que llegó Protección Civil, en principio, Doña Antonia, ¿cómo está? Pues me siento mal y bien, dentro de su enfermedad. ¿Nos permite entrar? Sí, pues ¿cómo entraban? Si había cadena puesta. La señora no se podía ni levantar, decía ella, yo les abro, no se podía ni levantar. Estaba delicado. Dijeron nosotros, en un principio permeja, les digo una cosa, quien inicialmente fue al primer reporte fue Remesa. Dijo, Remesa no, tiene cadena y nos vemos. Y luego llegó Protección Civil, y Protección Civil, pues hay, total que lograron convencerla y le llegaron, y entraron, le enviden la saturación de oxígeno, ¿sabes cuánto tenía? 73. O sea, era un síntoma más, un síntoma más para pensar que tenía una enfermedad precisamente respiratoria. Pero decían, no nos la podemos llevar, necesitamos la autorización de un familiar, basta para entrar, autorización. Y no nos la podemos llevar, porque ella no quiere, necesitamos la autorización de un familiar. Tráiganse al DIF, pues llega el DIF, pero no llega la procuradora, la encargada de la procuraduría. Llega una más de las licenciadas, esas de las que, no, pues no puedo hacer nada, porque esto, cómo no, Chihuahua, pues denuncia penalmente para que venga el Ministerio Público y permita el Ministerio Público y autorice que se lleven a la señora a tratamiento. No, pues no puedo hacer nada. Llega como el cuarto funcionario del juez comunitario, ahí se ve la señora, toda enferma. Llega como el cuarto funcionario con tres perros encima, calentándola, y creo que al parecer tenía dos perros muertos. Una situación inhumana. Bueno, pues para qué le cuento más. Le voy a explicar esto en esta crónica, como de seis minutos, toda la relatoría de a qué horas llegaron unos, a qué horas llegaron otros, casi me estuve como tres horas para hacer la crónica de todo esto. Bien, nos ubicamos en calle Manzano y Encinos, justamente aquí donde vive la señora, pues como nacida, como la religiosa en la monja. Desde temprana hora los vecinos han estado alertando que la señora ha referido tener un dolor de pecho muy fuerte. Sin embargo, han venido las ambulancias, no pueden entrar porque está encadenado. Lo de por sí la señora es media difícil. Sin embargo, los vecinos están preocupados sobre la situación que está enfrentando. precisamente esta señora acaban de venir precisamente a los elementos de la Policía Municipal Preventiva al decir de los vecinos la hermana. Se niega a autorizar precisamente que entren aquí en este lugar. y se oyen aquí básicamente los gritos de la persona que decían ellas, pues, los vecinos que... Aquí se puede escuchar básicamente lo que dice la doña. Y bueno, pues acuérdense que estaba en condiciones de que ella refería de que estaba dormida precisamente en el suelo. Bueno, ojalá y se intervenga con este asunto por humanidad. Simple y sencillamente por humanidad, porque la situación está bien grave y bien complicada. Es lo que están viendo ellos, es lo que están viendo. Es por protocolos de COVID, ¿verdad? Sí, por protocolos de COVID. ¿Y necesitan la autorización de un familiar o del DIF? Sí, de un familiar o del DIF y checar por qué esta unidad no está apta para... Por la sintomatología que refiere ella, ¿podemos estar presumiendo que a lo mejor podría tener una infección respiratoria? Desconocemos la... o sea, necesitamos checarla ya, ver, entrar y checarla ya para tener una mejor... Una mejor opinión, sí, una mejor opinión, porque así no podemos. ¿Y ustedes como vecinos desde temprano han estado preocupados por lo que le pasa a la señora Antonia? Sí, sí, hemos estado preocupados. A mí me avisó mi vecina Alma. Yo inmediatamente hablé al 911. Les dije que estaba una persona a punto de fallecer, que se quejaba mucho del pecho. ¿Sí ha estado refiriendo eso? Sí, se queja mucho del pecho. Que dice que le duele. Sí, y entonces cuando vino la de esta de apoyo, la... ¿Ambulancia? Sí, la ambulancia de apoyo no se lo quisieron llevar porque necesitaban la orden del DIF también. Bien. Pues qué tremendo, ¿no? Pobre señora. Sí, pobre señora. ¿Sabes por qué, Cáceres? Y ella tiene días aquí mis vecinos que no la ven salir. Sí. No, ella está débil. Ok. Está débil. Sí, no puede salir ni comer, ¿verdad? No. Pues no, no puede. Nada. Señora, usted es más o menos cerquita de aquí de... Yo soy de acá de la otra esquina, nomás que la otra vez la señora pasó conmigo y se sentó ahí en mi puerta y yo le di un plato de arroz con leche calientito y le dije que si se sintía mal y dijo que se sintía mal y desde entonces ya no la había visto pasar. ¿Hace cuántos días le gusta para esto? Pues como unos 10 días. Ok. Pues ahorita en la mañana fuimos mi vecina y yo a tocarle y ella dijo que se sentía muy mala, que le dolía mucho el pecho y se ha estado quejando. ¿Pasó ya la hermana y ya le notificaron a las familias, algunos de ustedes? Pues la verdad, ella es la que dice que fue ahí y le dijo a la hermana, la encontró y le había dicho y que dijo que ya no le importaba. ¿Qué pena, no? Pues la verdad, sí. Es un ser humano. Es un ser humano como todos, ¿no? Y pues nosotros los vecinos, pues aquí sí, yo pienso que sí, pues imagínense, si no vemos por ella quién va a ver, ahí se muere sola y luego. ¿Tiene días que no sale, me decían? Pues me estaba diciendo la vecina que ella sí la miró. Es que sale a las 7 y se va y se sienta. No se preocupen, nos grabamos de aquí abajo, sí. Sale a las 7 y se va y se sienta en aquella tiendita. ¿Y anoche sí salió? Sí, y salía todos los días. No, iba caminando bien y llegó como a las 11 y media. Porque siempre que llegan ladran los perros, en mucho tope. Y nosotros nos asomamos y siempre, y no podía abrir la puerta. Pero allá se sienta en la tienda a tejer unas cositas que le va a vender a una señora de Guadalajara. Pero yo sí la ve, sale todo. ¿Ahorita se ve mal? Pues yo ahorita no, más porque vi la gente vine, pero no sé cómo esté. Pero sí ayer salió a las 7 de la tarde. Ok. Bien, son las 2 de la tarde con 9 minutos. Apenas acaba de llegar la representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF. Para ver la posibilidad de si pueden abrir, llega también un representante apenas de lo que viene siendo el juez comunitario. Porque ni el propio juez ni la propia titular pueden venir. Seguramente están muy ocupados. Este es un asunto muy importante. Porque estamos hablando de un ser humano. Independientemente si esté bien o esté mal, es un ser humano. Y me parece que hasta en eso se ve chica la autoridad. Vamos a ver y esperar qué es lo que sucede. Bueno, pues la representante del DIF ya dijo que ella no puede autorizar ni el propio juez comunitario. Porque se requiere la presencia del Ministerio Público. Yo no más cuestiono, la vez que vinieron a limpiar todo esto, requirieron la presencia del Ministerio Público, lo hicieron por voluntad. Ojalá y no esté y no sea tarde. Porque la señora refiere estar muy, muy enferma. Pero bueno, pues hay que esperar. ¿Puede pararse? Sí. A ver, intente pararse, por favor. No, 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 ya no lo intente, por favor. Señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Antonio. Señora Antonio. Ahí voy. No se preocupe, no intente. ¿Nos deja pasar? Ahí voy. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Ahorita acaban de llegar, bueno, pues gente de Protección Civil. Se agregan precisamente a este grupo de funcionarios. Sin embargo, le pidieron a los vecinos que hicieron una llamada al 911 con el objeto de decirles lo que pasa para que Remesa, que es la que tiene la ambulancia capacitada para llevarse a una persona sospechosa de COVID-19, pues viniera. Pero ya dijeron que no, que solamente que refiera dificultad para respirar. No se puede saber si tiene o no dificultad para respirar, porque la señora está adentro. Justamente en estos momentos, bueno, pues ya dio autorización precisamente la señora para que sea removida aquí de este lugar. Afortunadamente, pues hubo un poder de convencimiento. La verdad es que es una situación patética lo que existe al interior precisamente de este lugar. Veamos exactamente qué es lo que pasa. Bueno, pues afortunadamente ya entraron algunos paramédicos de bomberos. La mujer no quiere ser trasladada. Sin embargo, tiene una saturación de oxígeno de 73. Complicado y delicado. No creo que la situación es fácil. Pues a ver qué pasa. En 2.30 de la tarde acaban de llegar algunos elementos de la agencia del Ministerio del Ministerio Público. Bueno, pues hay que ver si la señora accede precisamente a que se le trate. Al parecer, por lo menos los signos que está refiriendo son difíciles. Una respiración muy dificultosa. Pienso a las 3 de la tarde con 2 minutos. Ya llegó precisamente los auxiliares de la red de emergencias del estado de Zacatecas Remesa. Uno de ellos ya penetró, precisamente son los que traen el equipo. Sin embargo, pues la señora se negó al grado de que se arrebató. Y bueno, pues comenzó a pelear al paramédico. ¿En qué va a quedar esta historia? Quién sabe. Ojalá sea por bien de ella. Y ojalá no estemos hablando el día de mañana de consecuencias. Bien, pues hay que esperar. ¿Qué dice el Ministerio Público? Tiene que tomar reconocimiento. Los familiares aquí son vitales para que den la autorización precisamente para que sea atendida esta señora. Qué lamentable. La verdad es que está en condiciones mucho, mucho, muy complicadas. Bueno, imágenes de Julio César Castañón. Para el Grupo Radiofónico Bikínse informó Humberto Cáceres.